Dice, que yo no digo nada, pero que yo hago vídeo todo el tiempo a los alumnos, que hago vídeo en un café, les preparan un powerpoint... Digo que después lo veo yo para mí. ¡Yo no! Te he quitado las fichas, ¿no? Ya está, que lo hagas, si no es ni suya. Me voy a llevar yo, pero me voy a enseñarles esto, es decir, vete y busca esto. Dice, según el convenio colectivo pactado, la empresa comienza a subir solo el mismo desde 3 años, hasta alcanzar una subida de 300 euros. Si un trabajador, trabajador sin la R, si un trabajador, 2.600 euros, ¿qué porcentaje le sube y cuál será su sueldo cada año? Tú tienes que la cantidad final son 2.900 euros. Esto tiene que ser para la cantidad inicial, por el variación 1. ¿Cómo le pongo? El índice de variación que sale por... ¿Elevado a 3? ¿Elevado a 3? ¿Elevado a 3? ¿Elevado a 3? O sea... Y de ahí saca el índice de variación. Entonces tú haces 2.900 entre 2.600, igual el índice de variación elevado a 3. Entonces el índice de variación es la raíz cúbica de 2.900 partido de 2.600, igual el índice de variación elevado a 3.900. ¿Dónde te veo la raíz cúbica? ¿Y esto da...? 1,037. Eso quiere decir que es fácil, da 3,7%. ¿Vale? ¿Y ahora pasa, eh? ¿Qué es lo que no ve? Pues yo le dije, que no habrá conocido. ¿Se lo vamos a dichar a la distancia? ¿Lo veo o no? ¿Lo había caído? Yo había hecho... No lo había llevado a ver. A ver... 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 Entonces, ¿cuánto comió el primer año? 2.600. El segundo año, 2.600 por 1,037. El segundo año, 2.600 por 1,037 al cuadrado. Y ya el tercer año, 2.600 por 1,037 al cubo. Y se le tiene que dar 1.900. ¿Vale? Vale... ¿Pero sabes? ¿Pero de este, no? ¿Pero de este? 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 Vamos, chica. ¡Vale, corazón! ¡Te va a burro! ¡La cuesta te va a bailar!